En total hemos encuestado a Alcampo, Aldi, Carrefour, Cashlepe, Condis, Consum Cooperativa, Euromadi, Freud, Grupo IFA, Grupo Miguel, Grupo Moldes, Hermanos Ayala, Macro, Más y Más, Musgrave, Sabeco, Spark, Supermercados Más, Supersol y Unide. Como os he dicho, solo 8 cadenas nos han contestado, Caprabo, Covirán, Día, Eleclerc, Eroski, Grupo El Corte Inglés, Lidl y Mercadona. Esas 8 sí nos indican que tienen políticas de donación de alimentos. ¿Qué respuesta hay que dar a esto? Bueno, nosotros entendemos que hay que dar dos respuestas. La primera es la que le pedimos al Gobierno y a las comunidades autónomas. Nosotros consideramos que habría que, por ley, prohibir que comida apta para el consumo se tire a la basura, sea condenada al desperdicio por parte de las cadenas de distribución alimentaria, de las grandes cadenas, de las grandes superficies, de los supermercados e hipermercados. Creemos que hacen falta normas, bien una ley estatal, bien normas autonómicas que planteen que si las empresas de distribución tiran la comida a la basura, comida apta para el consumo, en lugar de donarla sean sancionadas. Que haya sanciones económicas contundentes para quienes contribuyan al despilfarro y no intenten hacer esfuerzos para paliar la situación de pobreza extrema que viven muchas familias y sobre todo en esta coyuntura de crisis económica. Por lo tanto, hace falta un Gobierno que realmente se lance a decir que quiere elevar los niveles de protección de la ciudadanía y elevar también los estándares de calidad y de ética en el sector de la distribución comercial en nuestro país y que eso que hoy nos parece algo poco ético, algo censurable, el que cadenas tiren comida a la basura, sea también ilegal y se tomen medidas al respecto para que ya que no lo quieren hacer, algunas de ellas, por esa falta de responsabilidad, porque evidentemente tiene gasto, supone una inversión económica, el poner en marcha protocolos de donación, pues ya que no lo quieren hacer por ética y por responsabilidad social, que al menos lo hagan por obligación legal y por la amenaza de multas económicas. Eso en primer lugar. Y por otro lado, hoy lanzamos una campaña, un llamamiento a los consumidores para que ellos mismos reclamen, reivindiquen a las cadenas de distribución, a los supermercados y hipermercados a los que van habitualmente, les exijan, les pidan por escrito, a través de los distintos procedimientos que quieran poner en marcha, les pidan que dejen de tirar alimentos a la basura y que procedan a donarlos a quienes los distribuyen, a las familias que los necesitan o a las personas que no tienen hogar. Hemos lanzado en la mañana de hoy una serie de vídeos para los que hemos contado con la colaboración de tres socios de Facua que han prestado su imagen para hacer este llamamiento al sector de la distribución y a los consumidores. Tres vídeos en una campaña en la que el lema es lucha contra los supermercados que desperdician alimentos y los protagonistas de esta campaña y de esta serie de vídeos que vamos a empezar a difundir a través de las redes sociales y de nuestra página web son Dani Rovira, Manuel Tallacé y Raquel Martos.